Encima de las demás que es super respetar, que es, yo que sé, lo que hace Carmen Lomana cuando se presenta al Senado. Pues es respetar por encima de los respetos que respetan. Están los que respetan por respetar y los que no respetan por no respetar. Porque hay algunos respetar que respetan mejor y otros que respetan peor, ¿vale? Y mientras vayamos respetando a los que respetan y no a los que no respetan, estaremos respetando bien y no respetando mal. Porque se puede respetar de dos formas. Perfección, pero espera. Esto es muy fácil. Porque si dos manzanas dan dos manzanas y dos peras dan dos peras, una manzana y una pera no pueden dar un calabacín. ¿Os imagináis a alguien diciendo esto? ¿Os imagináis a alguien que le vote? Bienvenidos a Pixel Coffee. En fin, buenos días amantes de lo electrónico. Después del discurso post-electoral, no me he presentado a las elecciones, pero en el caso de que hubiera ganado, hubiera obtenido el resultado que fuera, habría elegido este mismo resultado. Eunon, regisab, Eunon a todos, buenos días. ¿Ya estás borracho? De buena mañana. De buena mañana, Justen. No, no estoy borracho de buena mañana. No estoy de acuerdo. Yo es que es esto o estudiar. Y Boleto le contesta. Gracias por elegir el ostracismo. Y la coca, primer aviso, nunca jamás he tomado cosas de esas. Pásate unas caladitas, compadre. Pero lo importante, aquí es que todos nos hayamos enterado de cómo funciona el sentido de la moralidad. Está nevando, estamos acercando, estamos, por así decirlo, acariciando la Navidad. Y os he lanzado varias preguntas. Para empezar, el carácter, el carácter de Pixel Coffee, de Pixel Coffee no, de Fidiar por Fidiar, posiblemente cambie un... Justen, yo te he votado. Gracias, me han matado. Yo también te hubiera votado a ti. Eunon, chiker. Yo también te hubiera votado a ti. Vamos a cambiar un par de cositas. Posiblemente del día 25 al día 31 no haya... Al día 1 no haya programa. Volveremos ya a partir, quizás a partir del 4 de enero. Todavía no lo sé porque no sabemos tampoco las noticias que va a haber ni nada de eso. Pero si el programa posiblemente sea alguna especie de mezcla un poco rara, mezclada con... Hablamos de series, hablamos de cosas porque tampoco sabemos las noticias que va a haber. Pero lo importante es pasárselo bien. Me pasa de sacre lo de la gobernabilidad. Sinceramente, yo he trabajado en política, pero me da igual. Me lo he pasado muy bien. Muy, muy, muy bien en estas elecciones. Que nadie pueda gobernar ahora mismo es divertidísimo. Y todo eso. Es genial todo eso. Me encanta. El caos que se genera ahora mismo es, en mi opinión, de un país bastante sano. Que a ver cómo se desarrolla. Pero no hemos venido aquí a hablar de política, aunque que algunos dejen que gobiernen los mentirosos. Los mentirosos y los... ¿Cómo decirlo? Que algunos dejen gobernar a los mentirosos y a los ladrones hacen que queden bastante retratados, ¿no? Así que al día 31 hubiera sido un puntazo programa el día 1 antes de irnos a la cama. Poca gente estaría para ver los sonris. Depende de lo que pongamos sobre la mesa. ¿Habrá segunda vuelta? No, segunda vuelta no. Habrá elecciones otra vez. Eso, segunda vuelta no existe para nosotros. Bueno, lo que os estaba poniendo. No sabemos lo que haremos con Pixel Coffee. Posiblemente lo que hagamos en Fidear por Fidear sea. Que no haya programa, no habrá programa. Jueves, viernes, sábado y domingo. Pero sí que haya lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Además, mañana, mañana tenemos esto que os pongo aquí en pantalla. La loltería. Estos tres premios. Queda nada. Queda nada, chavales. Queda muy, 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 muy poco para el sorteo. Para el sorteo. Es mañana. Mañana es el sorteo de la loltería. Será por la tarde noche antes del Fidear por Fidear. Y también estamos con el sorteo de las moneditas. Que, por cierto, no he puesto las moneditas. Y por lo tanto, no podéis ahora mismo canjearlo por... Ahora sí. Desplegadas las moneditas. Ya tenéis las moneditas por ahí. Pero si os suscribís, entráis en el sorteo de estos pedazos de periféricos. Razer, Razer Firefly. Razer Mamba. Tournament Edition Chroma. Y Razer Black Widow. Tournament Edition Chroma. Y además, entráis en el sorteo de cinco cofres misteriosos. Pues por el mero hecho. Ya sabéis de gastar moneditas. ¿Te imaginas que me tocara la loltería y la lotería de Navidad, Culi? Pues tienes que elegir. No te pueden tocar las dos cosas porque entonces eso sería un guirigay ingobernable. Capa. Nos vamos. Nos pasamos por aquí. Pasamos a esta pregunta que os lanzo. Que os pregunto en serio. ¿Qué os parece si a lo largo de estas Navidades, hasta que termine las vacaciones en dos semanas, pasamos el Pixel Coffee a la tarde? Es decir, después de comer, hacemos un Pixel Coffee diferente, un poquito diferente, que sea por la tarde. Y no tenemos que estar todos como. Me suscribo un mes, lo gano y me voy. Efectivamente. Ahora es cuando, efectivamente, boleto. Chico, está bien. Se ve así de carrerita todo lo de la lotería. Que después de todas las veces que lo he repetido. Pues eso. Aquí está la pregunta. Os la voy a dejar en el chat. Os la voy a dejar aquí la pregunta en el chat. Con que gane con minoría simple ya, ¿vale? La hora a la que pasaríamos el Pixel Coffee serían las 3 de la tarde. De 3 a 4 y de 4 a 6. Seguiríamos expectando. Seguiríamos expectando lo que viene a ser jugadores de la Challenger, de la Challenger, de... Solo que un Challenger y demás. Pues aquí lo tenéis. Votad lo que os apetezca. Pero como yo siempre digo, votad. Votad que es lo importante. Vamos a meternos en las noticias que ya nos hemos alargado un poquito con lo que viene siendo la introducción. Ex jugador de la NBA compra Gravity y lo renombra a Echo Fox. A falta de anuncio oficial, Ricky Fox es jugador de Boston Celtics y LA Lakers. Ha comprado el equipo de LCSNA Gravity por una cantidad no conocida aún. Pero posiblemente se maneje cerca de la cantidad del millón de dólares como en otras operaciones anteriores en Norteamérica. El ex jugador, tres veces campeón de la NBA, no solo ha ejecutado la compra de Gravity, sino que ha hecho un cambio de nombre. El equipo, que se llamará Echo Fox, que resulta el primer paso de Fox dentro de los juegos competitivos, aunque anteriormente había hecho acciones de caridad relacionadas con el mundo del videojuego. Con una nota de prensa oficial, el dueño del spot de Gravity expresa. Como atleta profesional, hombre de negocios y orgulloso miembro de la comunidad gamer, he visto como el mundo de los eSports está creciendo paso a paso, estando al filo de algo masivo. Tengo la oportunidad de traer mi experiencia dentro de los deportes tradicionales y el entretenimiento dentro del nuevo equipo de Echo Fox. Esta decisión tiene dos aspectos, negocio y personal. Las ganas de vencer, la concentración, dedicación y ética de trabajo que he visto en los atletas de eSports me recuerdan a lo que sentí y viví en mis días de deportista, añadió Fox. Mi pasión fue aceptada y apoyada por la sociedad de aquel momento y ahora, como propietario de Echo Fox, deseo trasladar a los nuevos atletas ese mensaje. Esta adquisición, adquisición, viene como continuación de los movimientos post-temporada que ha sufrido el FSNA con la entrada de empresas y fondos de inversión que han comprado puestos, NRG, Energy o Immortals, como ejemplo en NA y Follow eSports, negociéndose con el spot de Dignitas. Y no olvidemos Vitality haciéndose con Gambit Gaming. Son también otros puestecillos. Empieza a meter la pasta, ojalá sea para bien. Salía el otro día un artículo que comentaba que podía ser problemático. Tanta venta, pues puede ser que sea problemática tanta venta. Para mí sería ideal Justa, si no tengo que escuchar desde la furgoneta del Curro. Gracias, Trilounce, por escucharme desde la furgoneta del Curro. No sé si decirlo, siento porque me tengas que escuchar desde ahí, pero se agradece, es bonito. Ya sabéis, todos aquellos que estáis espalmeando, lo de las Riva Coins. Con tener 200 Riva Coins ya podéis comprar un ticket y podéis entrar en el sorteo de los cofres, que no serán 5 para una persona, sino que serán 5 para 5 personas. ¿Cómo funciona la lotería? Suscríbete al canal y entras en el sorteo de la lotería. Además, tienes el doble de posibilidades de que te toquen cofres misteriosos. Por aquí, toqueteamos más cosillas. Roccat, vamos a trasgo.net, apostará por agentes libres. Como ya se venía hablando, los futuros Roccat no se parecerán en nada a los de esta temporada. Actualmente no cuentan con ningún miembro en la plantilla. Jankos y Vander ficharon por H2K. Nukduk se marchó a Vitality, mientras que tanto Mr. Rales como Steve están listos para entrenar en Elements. Ahora, conocemos un poco más sobre los futuros planes del club. Los primeros fichajes filtrados fueron Eduard y Gibus. Armenio y Danés formarán la bot de Inder Roccat. Para encontrar a los tres hombres que les faltaban, han decidido buscar entre los agentes libres que habían disponibles. DailyDot ha dado a conocer sus nombres. Estos son los nombres, ¿vale? Llevo suscrito desde... Vale, Feanor no es a YouTube, es a Twitch. Que quede claro, es suscribirse a Twitch, Feanor. Entonces, lo que estaba comentando. ¿Cuál es la posible nueva plantilla de Roccat? Vamos a echarle un vistazo y quiero saber cuál es vuestra opinión. ¿Qué os parece esta nueva plantilla de Roccat? Simon Freddy 1-2-2 Payne es el elegido para la top lane. El británico se marchó de SK después de una desastrosa temporada. Buscará en Roccat y recuperará su buen rendimiento de la tercera temporada. Airwax es la apuesta en la jungla. Desde su salida de Copenhagen Wolves se le ha visto probando en varios equipos a Mateus, pero ahora no dejará pasar la oportunidad de volver a la LCS. Luego Betsy ocupará la línea central. Aquí se reunirá con Eduard, quien ya era su compañero en Gambit. Eduard será el... Eduard será el support y me falta... ¿Quién me falta? Betsy, pues tenemos top laner. El AD Carri, que es... Ah, sí, perdón, claro, lo he dicho antes. Mr. Ra... Entonces, la composición de Roccat está formada de lo siguiente. Freddy, Airwax, Betsy, Mr. Rales y... Eduard. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece este equipo? Yo voy a darle un trago a mi café, que está por aquí calentito. ¿Alguien más toma café cuando estamos haciendo Pixel Coffee? ¿O es todo postureo? Porque por mi parte no es postureo. Me parece... Mira, Tomeo, por ejemplo, comenta... Comenta... Antes, espera. Me voy a dar pausa dramática. Pausa dramática... Me parece lo mismo que... Ah, Jibus, es verdad. Jibus, 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 Jibus. Jibus, perdón. Piojo rules. Me parece lo mismo que Wall. Un popurrí sin demasiado sentido. Comenta por aquí... Tomeo, es Jibus, es Jibus. Mr. Rales creo que está en Elements. ¿Verdad? Mr. Rales es quien está en Elements. Perdonad por el retrasito. Sí. Yo acabo de tomarme mi café. Ah, pues eso. Jibus, Jibus. ¿Qué os parece? Esto no. ¿Qué os parece, damas y caballeros? Eso que aparecía por ahí era de... ¿Os parece os gusta? ¿No os gusta? Yo acabo de tomarme mi café. Yeah. Ah, sí. Eso es lo importante. Bueno, pues esta es la alineación. Freddy, Ewax, Betsy, Jibus y Gosu. ¿Y Froggen dónde va a jugar? Froggen se sospecha que va a jugar en Echo Fox. De hecho, Echo Fox le tiró la caña a Froggen de una manera un poco exagerada. De un poco bastante exagerada. Ahora, para hablar... Nos queda hablar de... Voy a hablar de... No, nos queda hablar de muchos temas, pero quiero traeros este tema a colación. Pero ese es el tema del cambio de formato en la LPL. Para hablar del cambio de formato en la LPL, qué mejor que hablar con alguien que sabe mucho, mucho, mucho del formato de la LPL y que además he visto ya hasta paralelismos con otras competiciones, como no podía ser de otra manera con la NBA, que parece que es de la que bebe Río de una manera exageradísima. Boleto. Dime. Buenos días. Buenos días. ¿Tenemos cambio de formato en la LPL? Sí. ¿Y cuál es ese cambio a la LPL? Está por aquí. Voy a dejar por aquí el resumen que has hecho para que la gente lo lea cuando... Bueno, el resumen no. Le voy a dejar tu Twitter para que la gente se meta y lo lea tranquilamente porque no es algo muy sencillo. No, no. Sencillo. El LPL nunca es nada sencillo. Correcto. Cuando sacaron el año pasado los playoffs, era horrible. Y que esta vez, otra vez repetimos la historia. O sea, simplemente recalcar que este año el dueño de las emisiones no es Río, tampoco lo era el año pasado, pero este año encima es otra compañía, que es una compañía del dueño de Invitus Gaming, Wang Shikong. Entonces, quiere meter más partidos porque quiere sacar más dinero, yo creo. Ahí no hay mucho... En resumen, a ver, empezamos por las bases. Van a ser dos grupos, estilo como ha dicho bien usted de la NBA, conferencia este o este, pero sin ninguna división territorial. Es porque le sale de ahí y ya está, no tiene más. Esa división va a ser por tiers, es decir, esos dos grupos van a ser dos grupos... A ver, espera, ¿a qué te refieres con que va a haber división? Va a haber dos grupos, ¿no? Vale. Hay dos grupos... ¿Cuántos equipos hay en LPL ahora mismo? Ahora hay 12 y va a haber 6 y 6. Va a haber 6 y 6. Vale. Efectivamente. Continúa. Vale. Esos seis equipos de cada grupo se van a decidir de la siguiente manera. Sí. Con respecto a los resultados del Summer del año pasado y los dos selecciones ascendidos, que son YP, Youth Gaming y ahora no recuerdo bien el otro equipo, LJ Pacemaker, lo que van a hacer es, van a poner el primero de Summer y el primero en las fases regular, que era Edward Gaming y LGT Gaming, van a estar en los dos diferentes grupos. Es decir, esos dos equipos ya no se van a juntar, 100%. Un equipo va a estar en el grupo A o como le quieran llamar y el otro equipo va a estar en el grupo B. Se va a hacer mediante sorteo, el grupo que les toque. Luego, del segundo al quinto, si no me equivoco, se van a decir las posiciones con respecto a sus resultados en playoffs y se va a hacer un sorteo. Es decir, te puede tocar en cualquiera de esos grupos, cualquiera de los restos de los tiers. Es como que hay tres tiers, ¿vale? Están los tiers de los primeros, los tiers de los intermedios y los tiers de los recién ascendidos. Correcto. Vale. Voy a mirar porque no tengo la fuente, lo estoy diciendo un poquito de memoria. No te preocupes. Pero creo que estoy equivocándome en una cosa, aunque de todas formas, si fueran dos grupos en el tercer tier que voy a decir ahora, de dos grupos, de dos equipos, da igual, no influye en esto. La idea es que son el tercer tier, que son los recién ascendidos, se garantizan también que no se van a tocar juntos. Igual que pasa con el del primer tier, con LGT y Edward Gaming. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, digamos que en un sorteo toca a LGT y el HyperJude Gaming en un grupo. Pues en otro grupo sería seguro Edward Gaming y el otro recién ascendido, que en este caso es el HyperJude Gaming, si no me equivoco. Ajá. Vale. Y luego los de en medio, pues serían a sorteo. Obviamente todo sorteo, pero me refiero a que hay situaciones que se pueden predecir. Lo que sabes es que no va a tocarle a LGT y Edward Gaming en el mismo grupo, y sabes que no va a tocarle a HyperJude Gaming y en el GPS Maker en el mismo grupo. Correcto. Va a tocar el mejor, uno mejor, por así decirlo, en cada grupo, y uno peor, por así decirlo, porque no sé exactamente el peor, sino el peor en Sid, porque es el que acaba de llegar, en el mismo grupo. No vamos a tener, el top 1 y el top 2 no va a estar en el mismo grupo. Vale, y simplemente por matizar, el tier 2 y el tier 3, es lo que me estaba dudando que no lo tenía adelante, no son realmente 3 tiers, son 4. Lo que pasa es que el de en medio, que es el segundo, son 2 tiers, que son 4 equipos y 4 equipos. Que, por ejemplo, sabemos que de esos 2 tiers no se pueden tocar en el mismo grupo más que 2 veces. Es decir, cogen 2 del segundo tier y 2 del tercer tier, que serían, por ejemplo, en el segundo tier son Kiaogu, Invictus Gaming, Snake y Bitsi Gaming. Vale, pues, 2 de esos van a tocarles juntos, pero no es posible que toquen 3 de ese tier en un mismo grupo. Así se garantizan que no va a haber un grupo demasiado desnivelado. Lo que hacen con esto también es que, por ejemplo, estas posiciones se deciden por lo que ha pasado en players del año pasado. Por eso, Oh My God, que es un equipo que tradicionalmente es mejor en China y tiene más fanbase, igual que World Elite, a pesar de ello, les ha tocado en otro tier y, por lo tanto, si alguno de estos equipos, Oh My God, por ejemplo, o RNG, que es Royal Never Give Up, que va a tener una plantilla de escándalo porque están haciendo fichajes ahora, el grupo que toque esos tíos va a estar súper disputado. Y ya está. Eso es en cuanto a los grupos. Luego, más datos importantes. El primer cambio y fundamental es mejor de 3 por mejor de 2. Ya no hay mejor de 2 en China. O sea, ahora que Europa adopta el mejor de 2... El mejor de 2, pasamos al mejor de 3. Ahora que hay mucha gente... Ahora que estábamos hablando, estaba hablando Riot, por un lado, de que el mejor de 3 era caótico porque no sabías cuándo la gente tenía que empezar a jugar y demás porque podía alargarse mucho una serie. Y el mejor de 2 te decía, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, metemos mejor de 3, ¿no? Efectivamente. Más partidos todavía. O sea, si ya eran pocos, ahora van a ser poquitos. ¿Cuántos eran antes? Antes eran 244 partidos por split. 244 partidos por temporada. ¿Por qué son 244 partidos? Porque los cálculos de 11 jornadas y de vuelta, porque son 22 jornadas, por 10 partidos cada jornada, más los play-offs, más o menos, yo hice los cálculos, lo estoy diciendo un poco por lo que recuerdo de haber dicho hace ya en verano, pero más o menos eran 244 partidos, ¿vale? Solo hacer los cálculos de que mejor de 3 van a ser 2 round robin. Es decir, van a ser, o sea, el mejor de 3 se repite por 2 por los grupos y encima va a haber un round robin, que esta es la locura de verdad, con los diferentes grupos. Es decir, se van a enfrentar entre diferentes grupos a pesar de que hemos dicho la división. ¿Cuándo se van a enfrentar? Ah, eso no lo han dicho o si lo han dicho no me ha quedado claro. Pero la idea es que va a haber enfrentamientos dentro de la fase de grupos entre equipos de diferentes grupos, pero solo va a haber una vez. Sin embargo, los dos grupos se van a enfrentar entre ellos dos veces. Entonces, ¿para qué cuenta eso? Cuenta para luego el seeding que van a tener en playoffs, ¿vale? Y también un caso importante y es que también quedarían los playoffs, que cómo se deciden las posiciones en playoffs. Es decir, yo no he hecho los cálculos porque me parece una locura. Sí, es como en la NBA, el funcionamiento es muy parecido como en la NBA, pero la gente que no sepa cómo funciona en la NBA, pues obviamente es un poco difícil. Pero la clave de todo esto es que esto nos da igual. Es decir, lo que nos importa es que va a haber los primeros de grupo, el primero de grupo se clasifica directamente a semifinales de playoffs, o sea, de cada uno de los dos grupos, el segundo de grupo se clasifica directamente a cuartos, entre el tercero y el cuarto de cada grupo van a disputarse un puesto en cuartos y el quinto y el sexto ya se van al torneo de relegación para que no desciendan. O sea, uno se enfrenta entre el quinto y el sexto y el que pierda de esos juega contra uno de las piel para no descender. Perdón, el que pierda es el que desciende y el que gana es el que se juega al puesto. Perdón, lo he dicho mal. Vale. Y por último, en cuanto a este tema. El tema de que en total, pues estamos haciendo el cálculo de los partidos, porque se nos ha ido un poco, pero la idea de cuántos son partidos en total, yo no he hecho los cálculos, pero según la fuente que he consultado son 96 mejor de 3. 96 series mejor de 3, sin contar los play-offs. Es decir, que los play-offs eran mejor de 5. Entonces, 96 series mejor de 3 daba una posibilidad de que si antes eran 244 partidos, ahora son 96 por 2 o 96 por 3, dependiendo de cuántos partidos se juegan de mejor de 3. 96 por 2 y medio. Sí, no es una media exacta, porque a saber, cada serie va a ir a como fuera. Pero fuera lo que fuese, en el mejor de los casos, que fueran solo 96 por 2, tendríamos 192 partidos de fase regular. Todavía nos quedan los play-offs. Es decir, en el peor de los casos, ya llegamos a los play-offs. Es que ya llegamos a los 244 partidos de la temporada pasada. Estoy explicándome fatal, pero porque tengo un cacao también yo. 244 partidos el año pasado, y con este nuevo formato tendríamos o los mismos o más. Pero es imposible tener menos, porque son 192 partidos de fase regular. Y también es muy raro tener los mismos. ¿Alguno más caerá? Sí. No creo que, o sea, haciendo cálculos, si son semifinales, cuartos de final y final, si van al mejor de 5, y en el mejor de los casos solo son 3 partidos por serie, serían 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más... Sí, serían... Así a ojo... 288 partidas, dice por aquí. 15 partidas... Sí, 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 sí. Ese es el peor de los casos. 15 partidas. O sea, serían alrededor de 210 partidas en el mejor de los casos. O sea, en la situación en la que se jugaran solo 3 partidas en los playoffs, y se jugaran 2 partidas a lo mejor de 3 de la fase regular, serían 210 partidas en total. Casi lo mismo que el año pasado. No, es un poquito menos, no es exactamente lo mismo. O sea que, una locura. Vamos a seguir con otras cosas que se nos quedan por el tintero, que ya quedan poquitas, poquitas cosas. Más cositas. Simplemente, para acabar, el seeding, ¿cómo se decide estas posiciones con respecto al año que viene? Porque con respecto a este año ya lo hemos dicho, es lo que han hecho en Summer del año pasado. Es decir, por eso Edward Gaming y LGD estarían en grupos diferentes. Con respecto al año que viene, es decir, a verano de este año, mejor dicho, es que es un poco confuso, el seeding se decidirá de la manera que el mejor, a ver que lo tengo por aquí. Dependerá de los mejores en playoffs y en el torneo de relegación promoción. No está anunciado, pero a pesar de que no está anunciado, está casi claro que, por ejemplo, el ganador de playoffs y el finalista seguramente sean los que vayan a los primeros puestos, que luego se irían en grupos diferentes. Es decir, que el ganador de la final y el de la final se irían a los distintos grupos después. Y luego, por último, comentar que esto influye también a los que se clasifican para el MSI y estos rollos. El que va al MSI, si no me equivoco, bueno, el torneo internacional que hagan, es el ganador de los playoffs, no tiene más misterio. El que gane los playoffs tenía el MSI. Y el que gane los playoffs de verano de este año también iría al mundial como el primer clasificado. El segundo sería el que más puntos tuviera en circuito de verano y primavera para el mundial del año que viene. Y luego será un torneo como este año, entre los siguientes puntos del circuito, para decidir qué tercero va al mundial. O sea, que lo tienen, al menos este año lo que me gusta de la LPL es que se nota que han cambiado mucho a los dueños porque están poniéndose esto desde el principio. El año pasado, saber quién se clasificaba al mundial lo supimos cuatro semanas antes de que acabara la fase regular de verano. O sea, una locura. Ahora lo sabemos a día de hoy. Eso está bastante mejor. Ya está. Creo que ahora solo faltan opiniones. Opiniones. Yo, por mi parte, comentar que me da pena que cambien lo del mejor de dos porque es un formato que me encanta, es un formato que da más juego a la hora de hacer chanchullos. Chanchullos sería si los play-offs estuvieran mal hechos. Cosas locas. Te da tiempo a... Si quieres el mejor de dos, dices, esto es para locuras un poco, ¿no? Sí. Básicamente te da tiempo a... Quiero decir, puedes calcular resultados y puedes hacer... Calcular resultados y ser un poquito resultadista en el sentido de que puedes decir, bueno, ¿cuántos puntos necesita este? Se pueden hacer apuestas, dar juegos entre... Y eso es desde el punto de vista de fuera del partido. Desde el punto de vista de dentro del partido, me parece que se va a eliminar el sandbagging un poco típico de China, de esto de la primera partida no me importa porque con que empate en casi todas sé que me voy a clasificar a play-offs, pero a la vez se va a quitar un poco el nicho típico que tenía la LPL de estos partidos tan locos en el sentido de que sobre todo los jugadores hacen jugadas impresionantemente bonitas a nivel mecánico porque los equipos van a arriesgar menos. Y por segundo, en parte también va a provocar que no tengamos una planificación muy clara porque si ya China es un desastre con el tema de los anuncios y con el tema de las pausas... Pues ahora que hay tres partidos y todo eso... Es que aunque haya menos no me importa porque, o sea, aunque haya más, el problema no es que haya más, el problema es que son mejor de tres, no mejor de dos, entonces tú no puedes predecir que hay un tercer partido. Y si hay un tercer partido a mí los cálculos no me salen porque han dicho, han dicho que queremos que el jueves y el viernes se jueguen dos mejores de tres y los sábados y domingos se jueguen tres mejores de tres. Y han puesto cinco horas para los mejores de tres del viernes y el sábado, perdón, el jueves y el viernes, y han puesto tres mejores de tres para el del sábado y el domingo. Eso significa que si los dos mejores de tres del jueves y el viernes duran más de cinco horas, ¿qué hacen? Porque el pabellón, lo que fuera donde tienen reservado, hasta alguna hora estará. Me da la sensación de que lo que va a pasar es que algunos días se irán a seis partidos, algún jueves o algún viernes, tendrán cinco horas y entre pausas, entre que los partidos son largos y lo que sea, se van a las siete horas. Será potencial. Yo no creo que vayan a cortar en plan... ¡Zasca! Bueno, también el dueño de Difusión Nuevo de la LPL, el señor Wansicón, la compañía que dirige Wansicón, ha hecho la horrible Demacia Cup que tardó seis horas en empezar. Ah, ¿sí? Que van a empezar... Sí, 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 sí. Van a arreglar eso, supongo, porque si no es una locura, pero aunque lo arreglen, yo no me he sido un pelo, vamos, porque este señor... O sea, lo de la Demacia Cup fue horrible y ahora que está... Le estaban comentando, cuando compró Banana Culture, que es la compañía, cuando compró los derechos de retransmisión de la LPL, estaban comentando a todos los fans en China de, bueno, ahora podemos enlazar la LCS con la LPL, porque vamos a acabar la LPL. Ahora, Boleto, ahora puedes enlazar la LPL con la LPL, ¿eres consciente de ello? Sí, 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 sí. Va a ser una locura. Porque el 3-bo-3, 3-bo-3 son nueve horas potenciales. Aquí pone ocho. Aquí pone ocho. Bueno, 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 sí, claro que sí. Claro, claro, es que es eso. Quieren hacerlo en ocho horas. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero en ocho horas no va a salir. Y de hecho las horas son... Lo he puesto... O sea, me lo han puesto en horario de Estados Unidos, de doce de la mañana a ocho de la tarde. Son seis horas menos, creo. Entonces empezaría a las seis de la mañana y acabaría a las dos. Que son las ocho horas mismas que teníamos nosotros hasta ahora, si no me equivoco, de LPL los... ¿Y empezaría a las seis de la mañana la LPL, entonces? Sí, pero eso serían los sábados y los domingos. Los... Espérate, es que... Esto es peor. O sea, el... No, esto es mucho peor. Hostia, no, no, no. No, lo estoy diciendo mal, lo estoy diciendo mal. Espérate, un segundo. Es que lo han puesto mal aquí. A ver. Si alguien lo sabe, que lo diga, porque... No, yo tengo las horas en Estados Unidos, pero a ver. Comento las horas en Estados Unidos y que me las cambien a formato céntrico, porque... Europeo, porque es un caos. Es... De cuatro de la mañana a Estados Unidos a nueve de la mañana, es decir, seis horas menos, eso sí que sería de seis a... No, sería... Ostras. Lo que fuera. ¿Cuál es la hora de Estados Unidos? De cuatro de la mañana a nueve de la mañana de Estados Unidos, los... A las cuatro de la mañana es en Estados Unidos. Sí. Entonces serían seis horas más tarde, sería de diez, efectivamente, sería de diez hasta cinco horas más tarde, hasta las... Ahora lo he dicho bien, hasta las tres. Eso sería... Empezaríamos a las diez de la mañana. Eso sería los... Jueves y los viernes. Sí. Vale. Sí, sí, sí. Los jueves y los viernes. Lo había dicho bien antes y lo he liado. Vale. Y por último, los sábados y los domingos sería de seis de la mañana a dos de la tarde. Ahora lo he dicho bien. Ah, pues no está tan mal la hora. Ah, bueno, para ti que tienes clase te jode un rato. Depende. El de los... No sé qué clases tendré. Los horarios todavía no están confirmados. Pero sí. Oye, pues no está mal. Para la gente. Los sábados y domingos hay que levantarse temprano. A ti te puede joder porque tú estabas acostumbrado. Porque antes, ¿qué horario tenía la LPL? Antes tenía todos los... De jueves a domingo, de seis de la mañana a dos de la tarde. O sea, lo que han hecho es que han cambiado los jueves y los viernes. Y aunque parezcan menos horas, realmente son más partidos. Porque aunque parezcan menos horas, porque antes decíamos, teníamos ocho horas de jueves... Perdón, no de jueves a viernes. Los jueves no había. Mentira. Eso era el LCK. Es viernes, sábado y domingo. Entonces eran 24 horas en total. Ahora son jueves y viernes. Han metido un día más. Pero el primer día meten cinco horas y el segundo cinco. Entonces meten como dos horas más, entre comillas. Porque son dos horas, entre comillas. Porque son mejores de tres. ¿Y es por maníacos LPL hype? Yo lo único que sé es que si yo me estoy haciendo un cacao, que lo he leído tres veces, cuatro... Yo la gente del chat lo siento con toda mi alma. Pero estoy intentando decir lo mejor que puedo. Porque tengo que hacer así traducción en el momento. Pero básicamente, resumo. Tendríamos jueves y viernes cinco horas y tendríamos de diez de la mañana hasta las tres de la tarde. Y luego los sábados y los domingos tendríamos ocho horas de seis de la mañana hasta las dos de la tarde. Punto. Y resumiendo absolutamente todo. Doce equipos que se dividen en dos grupos, ¿cierto? En donde se van a dividir los más malos y los más buenos, por así decirlo, para que no se enfrenten entre ellos en los grupos continuamente. Realmente pasamos a bot tres con dos vueltas, ¿no? Efectivamente. Se van a enfrentar dos veces. Y una vuelta entre grupos. Pero esa vuelta no han especificado cómo va a influir, ni me han especificado exactamente su función. Pero la va a hacer. Estiro NBA. Conferencia de este contra conferencia de este. Guay. Luego, estos dos grupos se enfrentarán en los play-offs y el que gane de los play-offs será el ganador de la LPL y además tendrá el spot al campeonato internacional de turno, ¿no? Efectivamente. Y ahora es más temprano, por lo tanto. Hombre, si es más temprano, aquí se puede hacer. Yo, si hay alguien de Rio China escuchándonos, lo dejo caer. Lo creo. Si hay alguien de Rio China escuchándonos, lo dejamos caer. Pero, 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 pero. Ah, y pasamos de los bodos, que luego es lo más importante, a los botres. Pasamos de los bodos a los botres. A ver cómo influye esto. Lo iremos viendo a lo largo. Más cositas que quieres apuntar, Bodeto. Bueno, lo que más, o sea, conclusiones directas. Lo de que ahora será mejor de tres y eso influye en que va a ser para mí menos divertido. Pero también va a haber menos tramas y menos especulación y menos sandbagging. También lo de que dividan a los equipos va a provocar que algunos, si hay algún grupo que puede ser de estos típicos equipos tradicional chinos que se junten ahí, por ejemplo, Invitus Gaming, Oh My God, Bitsi Gaming y World Elite en el mismo grupo, Edward Gaming, como si fuera un grupo así, ese grupo va a ser el que no entrenar ni Dios porque se van a organizar para no entrenar y clasificarse a play-offs y dejar al pobre último que descienda. Es que me lo veo venir porque me los conozco. Y el miedo también que tengo es que esto rompe un poco con la planificación que podamos tener desde el punto de vista de la gente, de los espectadores, ¿no? Porque si sabes a qué hora empiezan pero no sabes si van a durar tres partidos o dos, si las partidas se alargan, tú no sabes a qué hora va a empezar el segundo mejor de tres. Nunca lo sabes. Eso pasa también con el ECK. Yo recuerdo que, por ejemplo, con el ECK muchas veces me gustaba un mejor de tres, pero cuando me lo ponía estaban todavía acabando el anterior mejor de tres. Y eso en China, sabiendo cómo son peores organizándolo, va a ser un... va a ser horrendo, vamos. Va a ser horrendo. Pues... veremos a ver qué... veremos a ver qué es lo que pasa. Yo recomiendo a la gente que este año lo vean diferido. Y ya está, y así te aseguras. Sí, a menos que lo hagamos en directo ni es por maníacos. Ah, y entonces ya es obligatorio verlo en directo. Solo por el espectáculo. ¿Algún último apunte? Porque te quiero preguntar sobre Xiaogu vs Ever. O Xiaogu en general. Sí, bueno... no, diría que eso va a ser todo, básicamente. Ya veremos. De todas formas, seguro que pondremos el tema esta noche en fidear por fidear. Xiaogu vs Ever y EM Colonia. Xiaogu que veíamos que a lo mejor le costaba un poquito avanzar contra Team Dignitas. Perdieron la primera partida, la segunda la ganaron gracias a los throws un poquito de Dignitas en el varón. Y la tercera por fin consiguieron hacer algo. Contra Fanatic pasó tres cuartos de lo mismo. Acabaron venciendo también 1-2 a Xiaogu. Y luego nos vamos a la final contra Ever, en donde pensábamos que Xiaogu podía tener la oportunidad de llevárselo. Pero al final, los chicos que venían del Ciber ganaron a los chinos. Bueno, el Ciber de ganar en el Ciber a SK Telecom y a... A todo, a ganarles a absolutamente todo el mundo. Por cierto, menuda EM Colonia, en donde pasamos de un EM San José de 2-0 a un EM Colonia de 2-1. Por todos lados. Xiaogu vs Ever. No sé si la viste. Sí, sí, sí. La he visto. O estuviste siguiendo la trama de las elecciones. Nada, yo estaba viendo las partidas. Luego las elecciones ya ven tres, pues no hay problema. Pero, 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 dime. Nada, me sorprendió muchísimo la serie, porque yo esperaba... Es que yo de Xiaogu ya, como es un equipo chino y además... Es que me he dado cuenta de que esta EM, que ganaba la primera partida, perdía la serie. Entonces ya estaba decidido. Pero, pero, hay que matizar que me gustó mucho cómo jugó Xiaogu. Me esperaba que... De hecho, comentaron en una entrevista a los miembros de Xiaogu que dijeron, si no nos eliminan 3-0 ya sería un buen resultado. Por eso lo digo todo. ¿En serio? Sí, sí, la han publicado hasta mañana, pero la dijeron después de las... De enfrentarse a Fanatic. Entonces ya, sabiendo esa perspectiva, es un buen resultado, es un resultado impresionante. O sea, aunque perdieron contra Ever, que es un equipo que viene de recién... Sí, sí, que viene un... Viene de donde viene, las cosas como son. Sigue siendo un equipo coreano, el equipo coreano que representa a su región en terror internacional. Sacarle dos partidas, siendo encima Xiaogu un equipo que está en un metajuego que no le favorece nada, que ha sido criticada a China un montón y se esperaba que pudiera ser eliminado a esas Dignitas. En el primer partido de Dignitas ya veía que esto no iba a llegar muy lejos. Me parece un resultado impresionante. Y en cuanto a las partidas en sí, hemos visto como, excepto la última, que ha sido un... No quiero arriesgar ninguno de los equipos hasta que el señor Key se marca una partida con Alistar y gana la partida el solo. Básicamente, la pareja Key Locken es una auténtica maravilla. Situando en esa partida, el resto de partidas fue muy one-sided todas. Es decir, mi sensación fue de que un equipo tenía la iniciativa, por sobre todo Swift, que se ha marcado una serie brutal, o sea, ganaba casi todos los earlys él solo, en el momento en el que hacía buenos gangs, lo cual me sorprendió muchísimo que Xiaogu estuviera ganando los earlys, pero bueno. Básicamente, esa serie estaba definida para un lado y luego en las otras, las que ganaba Ever, era porque contrarrestaban de alguna manera esos gangs de Swift con también objetivos en otros lados o muertes, y al final, pues contrarrestaban esa diferencia y luego, la verdad es que Ever, muy buen teamfighting y el draft que es muy superior. Excepto, una o dos partidas, yo diría una, no he visto a Xiaogu ganar el draft contra Ever. Entonces, por ejemplo, la decisión del Ryze, cómo han manejado a Ryze y cómo han manejado a Trandel, me ha gustado mucho, mucho, mucho. Entonces, en definitiva, Ever ha jugado como un equipo coreano, es decir, muy sólido en fase Pixie Bands, solo que cuando les llevan demasiado snowball, como fue en las dos partidas de Xiaogu, es cuando les han ganado. Bueno, muy one-sided. La verdad es que fue un poco, entre comillas, descafeinado. Ha estado muy bien las partidas y ha sido muy entretenida, pero sí descafeinado en el sentido de que cada partida singular de los mejores de cinco estaba ya bastante definida en un momento concreto. No era como las locuras del partido contra Dignitas, que quieras que no, aunque sea a mal nivel, te entretiene, porque ver que un equipo va así y de repente tira... Pero wea... Pues te entretiene. Y esto ha sido, no te ha entretenido tanto la final, pero aunque no te ha entretenido, al menos hemos visto, yo creo que el mejor nivel en esta pretemporada. Para mí, este enfrentamiento ha sido el mejor enfrentamiento en la pretemporada en cuanto a nivel. No quiere decir que algún equipo como Origen haya jugado mejor como equipo en la IEM San José, pero lo que es el enfrentamiento en sí, el más igualado, el mejor nivel y con mejores drags de toda la temporada. Tengo dos preguntas más para ti, Boleto. La primera es cuánto tiempo va a durar Ever junto, antes de que empiecen a desguazarlo. Porque Ever, para que el que se lo pregunte estuviera siguiendo la IEM, Colonia y demás, Ever es un equipo que no tiene plaza ni en la LCK, que se sospecha que en el caso de que Najin se quede fuera de la LCK, podrían tomar su plaza, pero todo son especulaciones, todo son especulaciones. Y que posiblemente se van a dividir en 20.000 trozos, porque el Alistar de Ki con otros campeones no lo hacía mal, pero especialmente el Alistar de Ki hacía las partidas él solo. Era como, chavales, me voy a hacer la partida yo solo. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar juntito? Es una pregunta muy difícil, porque es lo que comentas. Se sabe lo de Najin, pero aún así... El problema es que... No sé, no creo que se dan, pero está habiendo muchísima presión tanto en Corea como aquí con lo de Ever. Porque la gente obviamente quiere que este equipo siga junto, la gente quiere que este equipo dispute la LCK. Es un tema complicado a día de hoy. Yo considero que me da la sensación de que es un equipo estilo Siagú. Es un equipo que cada jugador en sí, aunque haya jugadores muy buenos, no es un equipo de estrellas. Es un equipo que se ha formado a partir de una buena conexión, una buena sinergia entre ellos, y que serán un equipo de grupo de amigos en el sentido de cómo se llevan. No quiere decir que luego no tengan otras facetas, porque muchas veces se dice eso y es como... Sí, son amigos, pero luego no saben jugar. No. Es un equipo que sabe jugar y encima son un grupo de amigos muy, muy sólido. Entonces, como no tienen ninguna estrella, es posible que incluso aún no metiéndose se se mantengan, yo creo. Porque aunque tengan buenos jugadores, también es uno de los pocos equipos, porque ni Q Tigers, ahora mismo ya no es Q Tigers, no tiene patrocinador. Pues este equipo sí que tiene patrocinador. Entonces, yo creo que sí que se puede mantener. O sea, diría que en el caso en el que no se mantuvieran es porque esta suposición que yo he hecho de que sean un grupo de amigos, de que sean una estructura muy sólida, no se acierta. Y por lo tanto, pues sí que aprovechen en el momento en el que está un, digamos, un escaparate internacional muy bueno y fichen por otros equipos a algunos de los jugadores. Puede pasar, pero yo diría un, por decir porcentajes así inventados al aire, un 60-40, diría un 65-35. Yo creo que hay más posibilidades, bastantes más, de que se queden. Por cómo han resultado, por cómo funciona el LCK y yo creo que si no los vemos en esta Spring, los veríamos en el verano. Última pregunta que te hago antes de terminar. Yo sé que si tú estás ocupado a aproximadamente, el 98% de las ocasiones en las que le puedes hablar a Boleto está ocupado o trabajando. Esta es una de ellas. Última pregunta. ¿Cómo has visto a Fanatic? Uf, fatal. O sea, que si a Hugo les gana a Fanatic... Porque te vi el... Estuvimos hablando en la pre, pero no estuvimos hablando en el post y quiero saber tu opinión en el post. A ver, voy a poner otra vez las partidas así para recordar un poquito, pero a mí, para empezar, sin haberlo visto, sin recordarlo, obviamente lo de... Lo diré, lo del Nidalee por Spirit, me parece muy bien que quieras denegárselo a Swift, pero te hace tan predecible que... El problema es que tiene, y lo comentó muy bien creo que fue Dexter, y es que Nidalee en fase de líneas está genial, pero a partir de ahí empieza ya a bajar mucho, entonces se han arriesgado demasiado con la fase de Pixivan sin necesitarlo. Gamsu y Noxiac se van a llevar una de palos a esta temporada, me da la sensación, porque sobre todo me pareció que... La gente criticaba mucho a Noxiac, pero me pareció que en la primera partida sobre todo jugó muy bien, y luego el que realmente lo hizo mal fue el señor... Gamsu. Gamsu. O sea, Gamsu se ha marcado unas partidas horrendas, en mi opinión, con Sion. A ver, tampoco es fácil hacerlo mal con Sion. Entonces, diciendo eso ya, la primera partida, aunque quedara muy bien, que quedó un 5-2-15, la verdad es que no me gustó nada. Me gustó mucho la sinergia que tenía, que me sorprendió mucho Fnatic a la hora de moverse. Es decir, ese disengage que tenía en colectivo era muy bueno, pero el jugador en sí, Gamsu, no me gustó mucho. Y luego, la Fiora fue horrible y el Malphite fue peor. Y las composiciones de Fnatic eran un poco bombo-combo porque no tenemos sinergia. El Malphite-Oriana-Misfortune era como, a ver si suena la flauta en una Teamfight, pero luego la fase de líneas, pues Fiora arrasó con Malphite, la Leblanc arrasó con Oriana, Doin vi haciéndose un 1-1-1-1, creo que no vamos a volver a la historia de League of Legends. Cosas así. Cosas que no pueden pasar. O sea, no puede pasar que Xiao Gu te gane una fase de líneas. Eso es que muy mal lo has hecho. Y eso ha pasado en la tercera partida. Pero fuera de todo, se entiende. Es un torneo de pretemporada, están empezando, anunciaron el roster oficialmente, ya sé que no oficialmente no, pero oficialmente anunciaron el roster el día anterior. Se entiende. Se supone que llevaban tres días. Tres días jugando ellos, tres días jugando H2K. ¿Les ves futuro? Yo sí les veo futuro, pero creo que la gente no debería ser muy crítico. O sea, no creo que la gente debería tomar consecuencias muy rápido con esto. Es un torneo, un desliz con jugadores nuevos. Que la gente no se cebe con Gamsu y con el señor Noxiac, pero sí que está claro que obviamente hay que hablar de lo que hemos visto y lo que hemos visto es que el pobre Gamsu y el pobre Noxiac se han comido un turrón. Con Morgan ha sido horrible también Noxiac. Un poco decepcionante en el sentido de por qué se estaban enfrentando a Shawu. Porque yo esperaba que Shawu no hiciera mucho en el torneo. Pero aún así... Es que eso ha sido muy raro, la verdad. Nunca hagas predicciones. Nunca hagas predicciones. De nada. Ese es el resumen de League of Legends. Si tú eres analista de League of Legends, o eres una persona que te consideras que tienes algún conocimiento técnico del juego, olvídate de todo lo que tengas que sepas. No lo apliques a la hora de hacer play. Aplícalo a la hora de intentar orientar, explicar a la gente de forma y táctica. Pero si quieres intentar explicar un partido, las predicciones que tienes que hacer tienen que basarse en base a los storylines. Es decir, ¿qué sería de bonito llegar a esta final? Pues lo bonito en esta final hubiera sido ver a China contra Corea de vuelta. Y lo bonito sería que un equipo que ha ganado ahí en la Kespa Cup, que lo vieras en la final. Si te juzgas así, seguramente pase. No sé por qué, pero seguramente pasa. Hablando de storyline, te voy a preguntar también. Sí. Los palos que ha recibido Frost Gurin en la IM Colonia por verse un poquito más a favor de Shawu en el partido contra Fnatic, no han sido pocos precisamente. Y a Montecristo se los pegaron cuando en los mundiales fui todas las veces, cuando era con Corea. A mí me parecen justificados que se los peguen, pero a la vez me parece justificado que lo haga y me parece genial. O sea, esas son las cosas que para mí faltan división de honor, para que os hagáis una idea. Ese debate o esas ganas de discutir para poder generar un debate sano, una competitividad. O sea, eso provoca que, si por ejemplo, tú puedes ser todo lo analista que quieras, pero si yo vengo aquí con los de China y digo, por ejemplo, como en los mundiales, digo, no, LGD se la va a palmar porque tengo esta... Eso es difícil de predecir. Pero imagínate que... Lo digo sobre la IM de San José. Digo, no, LGD va a perder contra TSM. Yo dije que LGD iba a ganar el torneo. Si vengo yo aquí diciendo, aunque lo pueda llegar a pensar, que LGD va a perder contra todos los equipos, es como... ¿Quién va a apoyar a LGD? Es decir, es normal que Frost Curling apoya a los equipos chinos y no solo es normal, sino que encima favorece a la audiencia, favorece al debate, favorece a la competitividad. Entonces, me parece todo perfecto. Es decir, el único problema que yo hubiera aquí visto es que o ella no apoyase a los equipos chinos o la gente no se hubiera quejado porque los hubiera apoyado. Es que la gente no conoce a Frost Curling. O sea, exceptuando la gente que siempre ha visto la IPL, la gente de fuera es de los primeros torneos que le ven encastear. Entonces, es normal que los europeos son los norteamericanos que lleguen aquí sin conocerla y ven que hay una persona que apoya a los chinos y dicen, pero esto es imposible. ¿Quién va a apoyar aquí a los chinos? Si estamos en Colonia, una IEM, que es imposible. Pues la gente... Pero que es normal. A mí es que me parece perfecto. No sé. Es el flujo natural de las cosas. Rodrigo de los Rings se acaba de suscribir. Gracias, Rodrigo, por suscribirte. Y además, ya sabes que entras en el sorteo de la lotería con estos pedazos de periféricos. Razer Firefly, Razer Mamba, Tournament Edition Chroma y Razer Black Widow, Tournament Edition Chroma. Boleto, y además también le damos las gracias a Mars Gaming. Boleto, que como va siendo ya la hora de cerrar, nos vamos a ir contigo. Ya nos vamos. Quiero decir que nos vamos, que no eso. Que lo que te iba a preguntar, Boleto, ¿hacemos el Pixel Coffee por la mañana o por la tarde? Venga, tu criterio. Venga, tu criterio de analista. Por la tarde te va a ver la gente, por la mañana no. Es que es ahora porque como estamos en vacaciones, ¿sabes? Es como... En vacaciones la gente, uno, no se va a levantar pronto y dos, hay muchos días que directamente no se va a levantar. O sea, después del día de Navidad, después del fin de año, después de, digamos, de Reyes, la gente no se va a levantar. Así que... Por la tarde, por el cafecito. Por ahora las votaciones están así. A lo largo de todo el día lo veremos y esta noche en Fidear por Fidear diremos si lo pasamos por la tarde durante estas vacaciones y luego lo pasamos a lo normal porque hay mucha gente que está trabajando y que le gusta escuchar el Pixel Coffee en la oficina y demás para desconectar y yo se lo agradezco, pero ya veremos qué es lo que pasa. Ya hemos dicho lo de los patrocinadores, ya hemos dicho que próximas... No tenemos ninguna competición china por ahí, Boleto, de aquí al día 14. Me suena que hay... No, sí, sí que hay un partido, pero no recomiendo verlo. Hay un partido, hay un partido. Es un torneo que no sé dónde se va a jugar, no recuerdo en qué localidad de China, pero va a ser Corea contra China, o sea, LPL Corea contra LPL China. Van a coger los mejores de LPL Corea contra los mejores de LPL China. O sea, los mejores... Sí, es una pasada. Hasta que te dicen que los Dead War Gaming no van porque están descansando, te dicen la gran mayoría de los que han competido en Starsy Games que tampoco van porque también están descansando, es decir, que van a coger, por ejemplo, a Doinbi como el medio coreano. Cuando tienes a Rookie, tienes a Pound, pero coges a Doinbi porque es que es el único que queda libre. Entonces va a ser lo que parecía una buena iniciativa, va a parecer en vez de LPL Corea contra LPL China es el resto de los que quedan de Corea contra el resto de los que quedan de China. Mañana sorteo, dicen por aquí, me han matado, ya sabéis, que si queréis un campeonato con los mejores y los mejores, seguro que Boleto en su Twitter que ahora que os voy a pasar porque como... Es que es raro, es que te tienes que poner un Twitter que la gente pueda decir porque si no, al final es un caos. Espera, os lo dejo por aquí por el chat, ala, para todos vosotros y lo que estaba comentando. Lo que vamos a cerrar, ya tenemos los calendarios, semana 1, jueves 14 de enero, Fanatic Origin, Elements vs Gamers 2, H2K vs Giants, Splat vs Unicorns of Love, Team Vitality vs Rockat. Lo más gracioso es que nos quedan todavía un Elements vs Gamers 2, no sabemos nada de los dos equipos, de Giants no sabemos nada del equipo, de Rockat tampoco sabemos nada, todavía confirmado. Está la mitad de la LCS sin decidirse en cuanto a jugadores, supongo que a lo largo de esta semana tendremos los datos. 100%. Pero más nos vale porque el día 2 de enero es cuando tiene que estar todo cerrado y más que cerrado, pero aquí tenemos la plantilla, el jueves 14 de enero empieza a las 6 de la tarde, Fanatic vs Origin. Vamos a ver, es la última vez que vemos en Europa este formato de BO1, porque luego ya nos toca ver en Summer el formato BO2 con nosotros, Damas y Caballeros, y en América el BO3. Boleto, gracias por pasarte. Nada, como siempre. Pásatelo bien. Voy a decir lo que le dije por el chat, pero tú no lo habrás leído. Primer que veo habiendo dormido el día anterior. ¿En serio? ¿Has dormido? Sí, porque tengo una presentación, tengo que estar fresco. Ah, vale, vale, vale. Digo yo, es que no sé cómo la gente puede dormir después de los resultados en las elecciones. Eso es hate, eso es hate. Yo respeto a todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero respeto que respetéis a todo el mundo, no pasa nada. Boleto, nos vamos. Pero mañana, no sé cuándo volveremos. Volvemos a las 4 de la tarde con, expectando partidas de Challenger y lo que surja.